Bien, en el último día del título 42, el caos y la desesperación crecen en la frontera norte de México, donde los migrantes han intentado cruzar de forma masiva a los Estados Unidos. Con ánima de la celda, y vamos con Dios, vamos para adelante. Son las palabras de Darwin Mercado, un venezolano que junto a otros tantos migrantes vive con desesperación el último día del título 42 en la frontera norte de México, donde han intentado cruzar de forma masiva a Estados Unidos, con tácticas como arrojarse al río Bravo y armar estampidas humanas. En la frontera entre Matamoros, Tabaulipas y Brownsville, Texas, al sur de Estados Unidos, los migrantes se han preparado para el fin de esta norma sanitaria que permite las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera. Tenemos que pasar, nosotros venimos sufriendo mucho desde que salimos de allá, hace tres semanas, para llegar aquí, para no, aquí no, para adelante, para allá, para atrás ni para coger impulso. Pese a que las autoridades han instalado una concertina de seguridad para evitar los cruces irregulares, los extranjeros siguen lanzándose al agua para alcanzar suelo estadounidense, y aunque algunos han sido retornados por el mismo caudal hacia México, otros han logrado su paso principalmente porque traen consigo menores de edad. Esto ocurre ante la incertidumbre que ha traído la entrada en vigor del Título 8, que implica expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense de ingreso a ese país. La tensión en la frontera crece antes del fin del Título 42, una medida que adoptó Donald Trump y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19, una declaración de emergencia que también está por terminar en Estados Unidos. Con el nuevo obstáculo extendido y las fuerzas federales, hubo migrantes que no atravesaron esa barrera y volvieron por el río Bravo a Matamoros, desafiando el peligro en una zona donde ya se ha ahogado por lo menos un migrante venezolano.